En las últimas horas que la Administración de Seguridad Marítima de China, citada por Reuters, anunció este viernes que llevará a cabo ejercicios militares en el mar de la China Meridional. Las maniobras empezarán este sábado y se prolongarán hasta el próximo miércoles. Según se comunicó, durante este periodo estará prohibido el ingreso de embarcaciones al área donde se realizan los ejercicios que incluyen las Islas Paracel y el Banco de Maxfield. El archipiélago de Paracel integrado por 30 islas pertenece actualmente a China, aunque Vietnam y Taiwán la reclaman parcialmente su soberanía. El banco de Maxfield, situado al este de Paracels, es administrado por la ciudad china de Sancha, pero también Taiwán lo reclama como suyo. Estados Unidos y Corea del Sur llevaron a cabo este sábado un simulacro antisubmarino en el cual participó el submarino de propulsión nuclear estadounidense, el USS Anápolis, que arribó el lunes a la base naval de la isla surcoreana de Jeju. Un segundo submarino nuclear de Estados Unidos llegó a Puerto de Corea del Sur en medio de tensiones con el norte. Un segundo submarino, dice esta información, un submarino del norte llegó a un puerto de Corea del Sur en medio de las tensiones. Este ejercicio fue preparado para fortalecer las capacidades de respuesta en Estados Unidos y Corea del Sur y reforzar la interoperabilidad en preparación contra infiltraciones de submarinos norcoreanos en medio de las crecientes amenazas de las provocaciones de los misiles de Corea del Norte, señaló la Armada Surcoreana, citada por Yongha. En las maniobras que tuvieron lugar en el sur de Jeju, también tomaron parte el destructor surcoreano Julkop-ji, equipado con misiles A-X y el submarino Jinsun. Este lunes Pyongyang habría lanzado misiles balísticos de tipo desconocido al mar de Japón, según informó el Estado Mayor Conjunto Surcoreano. Gracias. 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 Gracias.